El estreno que quiero dedicarles, agarren a su pareja y este tema se llama Ella se fue, escúchenlo, páinenlo, este es algo que queremos dedicar con el sabor de ese sonido, el más sabroso, este tema se llama Ella, ella se fue Vamos a pasar de esta manera, agarren a su pareja Es así como Miguel Martínez va a lanzar otro éxito El más sabroso Ella se fue, así empezamos Un estreno para los callejeros del sabor es su aniversario Para ellos, el más sabroso Un estreno Ella se fue Vamos Ella se fue Vamos Otro éxito a la larga lista Otro éxito a la larga lista El más sabroso Ella se fue Salón de la Alegría Para la hermosa Yus Tengo un clásico Lidia y Daniel Rayito de la Libertad Jelly Sosa De la veintidós salimos del Salón de la Alegría Llegamos Solamente para apoyar Al sonido de mis amores Oh malditos zombies de la veintidós Para el famoso Pepe Zambón Marquitos Zamor Ale César Máximo Bienes Marcos Amor Valeria El mejor paquito El Ale de la diez Pariset El Toñito El Taxi Del sabor Esa noche Para el cuido Y su pequeño Irving Pintos Locos De Santo Tomás Y la fuerza Dos mil El pebre Siempre siguiendo tus pasos Miguel El día es el voto 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 Para el beñi El bandar y el extraño De los cielos Por favor Escúchame Escúchala Ella se fue Y yo Pero tomé Ella se fue Solo lloré Mi luna llena Siempre tu banda seguidora Enano La gente de Miravalle La pequeña Laris El borracho Enegados de Barraconda Wiques de Caleras Fabián Tomores Cela El bandar y el borracho Lo quizás se seca El bandar y el vidal Su esposa Araceli Chucho y Yael El borracho Hijo locos HDP Martín Canalitos del Valle Tomorritos Gano 29 El más sabroso El sepiojo El moreno El piojote Wines La señora Angelita Para la señora Yasmín La pequeña Angélica La pequeña América Esta noche El moreno Wines Brothers El más sabroso El más sabroso Paraquí les voy Guadalupe Es contra Jerry Yelvio Todos los muñecos De San Felice Chapulinos Dos, tres Marta y Mari Yane Cinco El famoso Canallito Bessie Angie Lupita Chapulín Bessie Zamorelli Sabroso Otro largo Otro El más sabroso Vamos a bailar Como dice El más sabroso Llego la gente De San Vicente Coyotepec Pensamos Chapalbentura Leti Neri El famoso Chucho Cien por ciento El más sabroso Ese Rudy Y el güero Ver recién Romero Vargas Esa rola Se dedicamos A la hermosa Wendy La hermosa Wendy Para mi tía La Chacala Para la hermosa Nayeli La pequeña Mía Y quiero hacer La libertad Para los roques Y la señora Belén Toda la banda Chipengua Para el cocón El más sabroso Elegante Elegante Es el parral El vaquero Esa noche El chabelo Aquí en Cana Somos los que nos gustan La chena y la mota Bien quizás Para alucinar Saquen las monas Que con Miguel Nos venimos a mandar Con Quique Selvalle La hermosa Príncipe Andi Luzari Tivo La bella El más sabroso Y me borracho La tizarraría Solo me quedó llorar Solo me quedó sufrir Siempre adictos San Miguel Mentira Buyanita Rorrotes Disseparable Manditas El amor Pierris El amajo Sabrositos De la 34 Ismael De la 3 Norte Pero Rocío Silvia Carina Silvia Sari El increíble Sólido Samurai ¿Verdad que está Chía la cabina? Miguel Martínez Con plaza La cumbre De los besitos Toda banda que manda Con el chigón de samba Malditos zombies De la 22 El famoso Pepe Tiene zambó Frigol Marcos Zamor Valencia César Bieles Junior Brutos Máximos Dicel Ale de la 10 Toyito El taxi del sabor Marquitos Zamorale Huino Su pequeño Irving Dino Loco Santo Tomás Siempre con el Miguel El más sabroso Allá Dicel Escúchala Escúchala Para el chiquilín Su pequeña Aliso Ángel Luriel Dila Cosué Y Jonathan Chicos Forever Trató Ya venimos Ya llegamos Ya nos reportamos Son a su presente Herrería Peluche Cerdo y Sayuri Segunda presión Lobos Lechuzos De la Buenos Aires Y la Cosituloca Escúchala Escúchala El más sabroso Me borracho Más Te arraría Solo por tu amor Tratando de olvidar Tu partida Solo me quedo llorar Pero no puedo Te carguen Te carguen Te carguen Oye Lunita Samurai Conguera Un poco confiable Para la hermosa Venda Desde De parte de Samor El pibe El más sabroso La hermosa Venda Para la hermosa Yusel El puesto de Cinco Quilín Daniel Dudas a la libertad Dimo de Samor Rizzi Chiquilín Rola sin Calimán Solín Lulú Toma Lina De la 25 Yope Chamaco Los llamanes San Miguel Pati Chibobí Panchitos Plus Cape Chivo Gesto Jimmy Rayito de la libertad Pijín Y todos los Luquinenes Un estreno El increíble Sonido Samurai Ella se fue Bueno pues vamos a saludar Especialmente a la chica Scorpion Que está con nosotros De allá de San Miguel Canoa Un saludo Para la chica Scorpion Saludos dice Porque muchos dicen Los dos tres Dos dos Nos decimos Tres dos uno Como tú Miguel Ninguno El cerdo Isayuri Cerrajería César Para el Chapulín Terrible Carlos Allí en San Manuel Siempre Samurai Y nada más Saludos dice Para la Clara Para Toñito Tomates Gaby Damian Para Huesos El ardilla Para la Clara Toñito Tomates Gaby Damian Huesos El ardilla De la China De San Pablo De San Pablo Sochi Que lo soldamos Con todo el gusto Malditos Somis Pepe Marcos Mieles Paquito César Marquitos Frijol El sonido Para el extraño Hoy quiero mandar un saludo Para el extraño Isomor Ari Y la taquería La Oriental El que va a dejar los tacos Con la mamá de Miguel Martínez Un saludo Para el extraño Isomor Ari Que le lleva sus taquitos A Doña Elodia Allí en San Matasar Así que Un saludo para el extraño Nos venimos a reportar Para el niño Samurán Su amor Sarita Para el morse El pollo El Wally Yael Para Yair Memo Chucho La hermosa Andrea Kiko Locos HDP Y ahora también Luces blancas Luces de colores Siempre tus fieles seguidores Los muñecos De San Felipe Para el Chapulín Uno, dos, tres Marta y Mari Para el pequeño Iván Para Chuy Su amor Adox Su pequeño Brandon El famoso Caballito Para cinco veces Lupita Angie Para Judí Laura Carlita Valeria Chapulín Tres Amor Eli Chiquilín Samur Erika Para Benito De los estelares Del sabor Norma La chica Scorpion Dani Sabroso Chapulín Uno y dos Y Samur Yanet De Chapulín Uno Y Samur Yanet Salud para Camilleros De San Alejandro La banda LVK El cachorro El big El gallero Sammy El suki Dinamales Grandanés El musu Maracuyá Y el gym Batillo Donde te pones Mamadito Y Para el Sherry Junior Que los saldamos Al Sherry Junior Y todos los Sherrys Vamos a bailar Este tema Y hemos decidido Colocar algo De los peruanos A la gente Que le gusta bailar Y esta es una De las grandes clásicas De esa música De Perú Limpia Promisas De la cuarenta Moniete Yolini Yolini Carlita De Anarco Y Milamores Fijín Miki Leo Marcos Jimmy Para el Gaitán Para Gaby Mari Pamela Familia Vera Giovanni Y la familia Milamores Que está con nosotros Esa noche Para Abel Samur Mimi La banda Pritza Perros de Guerra Allí en el artículo Y esa noche Para Dice que necesitamos Un grupo de baile Ni una banda Solo venimos Demostrando En la pista de baile De los mejores bailadores Trave Para Ismael Candeloso Sabrosos La 3 Norte Hoy continúa El increíble Sonido Samurái Ahora le damos paso A la música Siempre con el tigre El más sabroso Allá Dice Escúchala Vale Chiquilín Su pequeña Liso Ángel Luriel Dila Cosué Y Jonathan Chicos Forever Ya venimos Ya llegamos Ya nos reportamos Son a su presente Herrería Peluche Cerdo y Sayuri Segunda presión Lobos Lechuzos De la Buenos Aires Y la Cosituloca Scooby Betty El más sabroso Solo por tu amor Tratando de olvidar Tu partida Solo me quedo llorar Pero no puedo De que Oye Lunita Sabroso Y conguera Un jugo confiable Para la hermosa Veigla Desde De parte de su amor Escribe El más sabroso La hermosa Veigla Para la hermosa Yusel De Juez De cinco de cinco Quilín Daniel Dudas de la Libertad Vivo de Samuel Rixi Chiquilín Hola Sin Calimán Solín Lulú Tomas Lletra Veinticinco Yope Yamanco Los Llanes San Miguel Pati Chibobín Panchitos Plus Capio Chivo Gesto Jimmy Rayito de la Libertad Pichín Y todos los Luquinenes Un estreno El increíble Sonido Samurai Ella se fue Bueno pues vamos a saludar especialmente a la chica Scorpion Que está con nosotros de allá de San Miguel Canoa Un saludo Para la chica Scorpion Saludo dice Porque muchos dicen Los dos tres Dos dos Decimos Tres dos uno Como tú Miguel Ninguno El cerdo Y Sayuri Cerrajería César Para el Chaculín Terrible Carlos Allí en San Manuel Siempre Samurai Y nada más Saludo dice Para La Clara Para Toñito Tomates Gaby Damian Para Huesos El Ardilla Para La Clara Toñito Tomates Gaby Damian Huesos El Ardilla De parte de la China De San Pablo Sochi Que lo soldamos Con todo el gusto Malditos Marcos Mieles Paquito César Marquitos Rijol El sonido Para el extraño Hoy quiero mandar un saludo Para el extraño Y su amor Ari Y la taquería La Oriental El que va a dejar los tacos Con la mamá de Miguel Martínez Un saludo para el extraño Y su amor Ari Que le lleva sus taquitos A Doña Elodia Allí en San Matasar Así que un saludo para el extraño Para Daniel y su amor La Sirenita Plus amor Lucky Sabroso Y toda la TFC Salud para el samurái sabroso Barry De Chonula Que le gusta el Kiev Kiev Un saludo Y también saludo La cumbre de los besos Patricia Lupita Para Judit Para Judit Carlita Valeria Chapulín Trés Amor Eli Chiquilín Amor Erika Para Benito De los Estelares Del sabor Norma La chica Scorpion Dani Sabroso Chapulín Uno y dos Y su amor Yanet de Chapulín Uno Y su amor Yanet Saludos para camilleros de San Alejandro, la banda LBK, el Cachorro, el Big, el Gallero Sammy, el Suki Dinamares, Gran Danés, el Musu, Maracuyá y el Jim Batillo, donde te pones mamadito y para el Sherry Junior, que nos saludamos al Sherry Junior y todos los Sherry's. Vamos a bailar este tema y hemos decidido colocar algo de los peruanos a la gente que le gusta bailar y esta es una de las grandes clásicas de esa música del Perú. Y la familia Milamores que está con nosotros esta noche para Abel, su amor Mimi, la banda Pritza, Perros de Guerra, allá en el artículo. Y esta noche para, dice que necesitamos un grupo de baile, ni una banda, solo venimos.